Esta edición de Con la Luz tenemos dos invitados muy especiales, tenemos a Rocío Sanmiguel, quien es presidente de la organización Control Ciudadano, que hace un amplio seguimiento a todo lo que significa las Fuerzas Armadas Nacionales, y tenemos también a Sergio Sánchez, Sergio Sánchez es concejal del municipio Mariño del estado de Aragua, pero además también es uno de los dirigentes del chavismo democrático, y luego de haber estado con el gobierno en distintas funciones de gobierno, bueno, ha salido de esta fila del gobierno para conformar el movimiento amplio de desafío de todo y además para integrar al secretariado del Frente Amplio de Venezuela Libre. Vamos a conversar de muchos temas, entre ellos las hipótesis de atentado, no atentado, malmicidio, error en la Fuerza Armada, las consecuencias, terrorismo de Estado, las consecuencias también para las fuerzas democráticas que pudiesen surgir algunos elementos que crean que en la violencia está algún tipo de salida, todo eso lo vamos a conversar hoy en Con la Luz. Así que, escuchemos. A la Venezuela consciente, vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... La razón por la que tenemos a Rosario San Miguel le acerco acá es para analizar lo ocurrido el sábado, el sábado 4 de agosto y también para manejar cómo han manejado las hipótesis de ustedes. Hasta hoy, bueno, hoy se emitieron nuevas órdenes de detención, se informó de cómo estaba el grupo Alfa y el segundo grupo, de cómo supuestamente accionaron las personas que fueron detenidas en Barinas, las personas que fueron detenidas en el centro de Caracas el mismo día que ocurrió el atentado. Yo utilizo atentado fallido, pero parte de la situación que hay en el país es que el gobierno ahora utiliza magnicidio en grado de frustración. Algunos hemos decidido utilizar atentado fallido y en otro lado dicen supuesto atentado. Entonces, empecemos por las distintas hipótesis. Rocío, te doy la palabra en primer lugar. Y fíjate, desde el primer momento, con relación a lo que aquí venía ocurriendo, procuramos repetir una y otra vez la escena de lo que sucedía en el palco presidencial, donde estaba una calidad de personas bastante destacada, no solo el presidente de la república, ahí estaba el director de contrainteligencia militar, el mayor general Hernández Dala, que también es jefe de casa militar. Inclusive catalogué la actitud del jefe de la casa militar como parsimonia, era tan tranquilo que llamaba la atención. Luego está la conducción de la estampida de los soldados a quienes es culpo de alguna manera, porque los soldados para las paradas militares no están preparados para una emergencia. Ojalá empiecen a prepararlos, porque puede ocurrir inclusive un siniestro natural. Y esos muchachos no tienen inclusive un destino de retiro ordenado para protegerse. Y tenemos que tener mucho cuidado con las especulaciones. Entonces, podríamos construir una lista de... Hicimos un ejercicio, casi 70 preguntas que quedan sin retornar. ¿Por qué después de un ataque y de un magnicidio no se reúne inmediatamente, antes de una hora, el presidente de la república con el alto mando militar? Es la respuesta natural para dar tranquilidad al país, sobre todo dentro de las Fuerzas Armadas. Aquí ocurrió algo increíble. Las Fuerzas Armadas se retiraron cada quien en sus carros y en sus vehículos para el quinto piso del Ministerio de la Defensa. Se encerraron en el teatro y empezaron a ser dirigidos, no sabemos por qué, la foto la tuiteó Vladimir Padrino a ver cosas. Y por otra parte había un guión que se narraba de que tenía Florian. Eso no es normal en un magnicidio. En un magnicidio donde está en peligro la vida del comandante y jefe de la Fuerza Armada Nacional, lo primero que ocurre es salir al lado del alto mando militar. Eso no ocurrió el 4 de agosto. Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros también no extrañamos muchas cosas de lo que ocurrió, parte de las que señala Lucía. Bueno, gracias por la invitación. Nada, no es que no. No se pudo a Lucía. Lo segundo es que hay que precisar que esto no fue un golpe de Estado, como lo han tratado otros. Hay una diferencia entre un magnicidio en grado de frustración, yo no voy a entrar en debate si fue un intento, un atentado, no he dicho, y un golpe de Estado. El golpe de Estado procura sacar del poder a todo el estamento político que lo ocupa. En cambio, un magnicidio busca sacar del poder a una persona, al que estará el presidente. No es lo mismo hacer un golpe de Estado y pretender sacar a todo el gobierno que, dice trabajar con el presidente Nicolás Maduro, que en el marco de un acto que por supuesto no reivindicamos, procura desplazar a todos los actores para que lleguen actores nuevos al poder. A concentrarse en una persona sabiendo además que si eso, si hubiese concretado, cualquiera dio, para Venezuela una salida como esa, asume el vicepresidente de la República o el vicepresidente de la República. Es decir, quienes pretendían, si de hecho es así, dar ese golpe para que llegara al poder no sé quién al final lo que iban a hacer era golpear a un sector del gobierno para que otro sector del gobierno llegara. Entonces eso parece un detalle, pero es importante señalarlo. No fue un golpe de Estado. Al principio hubo mucha confusión. Y hubo mucha confusión porque este gobierno ha usado la mentira como parte de su divisa. Es natural luego que todo el pueblo desconfíe, o el pueblo mayoritariamente desconfía de eso. Y no podemos decir que el pueblo no sigue diciendo que fue una bombona de gas o lo que otra, porque es normal que el gobierno diga mentiras. Y hasta luego, cuando quiere decir la verdad, todo el mundo pone en duda lo que dice. Y nosotros los políticos también nos pasó lo mismo. Yo al principio dije, no, no lo creo. Porque además estaban allí, no se movieron. La naturalidad. Yo creo que puede ser hoy, si lo creo, que no están preparados para lo que ocurrió. Hay un nivel de desorden ahí muy grande, como es más natural y en el resto de los gobiernos desorden. Y puede explicarle las cosas. Sin embargo, hay muchas cosas en el área que todavía no se entiende. Fue realmente para intentar asesinar al presidente Maduro, fue para darle un susto, para darle un mensaje. Quién realmente lo generó. Ahí salió un Twitter que estuvieron publicando, no sé si dice el cierto, pero ha hecho bastante ruido de que unas cuentas vinculadas al difunto Oscar Pérez señalaban a esas personas ya el año pasado que eran agentes informantes del gobierno. Entonces ya por ahí, bueno, si las fichas que tiene el gobierno para mostrar de que fue cierto son unas personas que ya fueron previamente acusadas de informantes, obviamente siembra duda. Pero por otro lado se vieron unas personas que para nada puede ser acusadas de chavistas de Miami diciendo que se reunieron con los autores de este tema. Claro, uno se pregunta, puede haber, si puede haber sido contrainformado, eso vale también, puede contrainformar. Y mucha gente para tratar de demostrar que conoce el tema, la información sin haberlo verificado y termina haciendo un favor contrario a la realidad. Todo eso puede ser. Ahora, desde el punto de vista político, el gobierno, como si yo, las primeras actividades son las claves para tomar un conjunto de medidas y pasaron mucho más de 72 horas para que empezaran a tomar medidas. Y las medidas que toman posteriormente, muchas de ellas son una medida más política, que son apenas obvias que no se vinculan con el incidente. Comienzan a efectificar actores políticos que para ellos son un común lo empiezan a señalar. Y fíjate, es hasta grotesco, ¿no? Que se pone un video donde una persona cuenta todo lo que supuestamente planificaron y de pronto manifiesta que, bueno, que él por teléfono se comunicó con el diputado Requesens y este le mencionó que estaba cumpliendo órdenes de Julio Borges, pero fue un comentario como descontextualizado del resto. Pero al final el presidente de la República en la cadena dice que fue identificado el autor político, intelectual y el financista que estaba en Estados Unidos. No recuerdo ahorita el señor que mencionó, bueno, pero si el autor político, intelectual y el financista es este señor, ¿cuál fue el papel entonces de Borges en Requesens? Era un muchacho que había mandado ahí. Entonces pareciera, y es lo lógico que piensa el venezolano, que se utiliza este tipo de hechos, repito, lamentables, que tenemos que condenarlos para aprovechar y barrer una vez algunos actores que son incómodos. Eso es muy preocupante porque mientras el presidente en cadena nacional está llamando que no podemos resolver nuestra diferencia a través de la violencia, etc., ellos están haciendo lo propio, un poco incongruente, eso es lo que estamos denunciando. En un principio, Osirio también dijo que no era un golpe de Estado y habías hablado de que podía ser una cadena de errores. Porque al principio, como dice Sergio, el mismo sábado mucha gente viendo la poca información que estaba saliendo del tema tenían como cierto escepticismo. Luego con el paso de los días se han ido revelando algunas cosas. Por ejemplo, los periodistas comprobamos que si había habido dos drones y fuimos al equipo de efecto Pocollo fue al edificio Don Eduardo y se hablaron con los testigos y se fue comprobando que no había sido una bombona sino todo esto porque además la explosión se escuchó en la avenida Andrés Bello, por ejemplo, en la avenida Forza Armada. Sí, porque hicimos un rastreo de tuit sobre la explosión y resulta que se escuchó en la avenida Andrés Bello. Sin embargo todavía había dudas de qué era esa acción. En el caso de ustedes, ¿qué han realizado hoy día? Fíjate, en un país democrático existiría la posibilidad de check and balance y existiría la posibilidad de establecer medios técnicos para determinar la verdad. O sea, no pensemos que esto es una cosa sobrenatural de la que sería muy difícil llegar a la verdad. No, no, no. Hay medios tecnológicos en los países democráticos donde hay contrapeso de poderes públicos en los que se pueden llegar a la verdad en 72 horas. Esto no ha sido posible en Venezuela porque hay control estatal de los medios del Estado y creo que es importante determinar en las medidas por qué la detención de 11 periodistas ocurrió en los hechos, por qué obligárseles a borrar el material. Eso no lo podemos poner en vista. Y luego, por qué los mecanismos de control social sobre los habitantes de las viviendas aledañas. Allí están siendo personas obligadas a contar una verdad. Entonces, lo primero que tenemos que entender son los mecanismos de algo que es muy fuerte y se llama terrorismo de Estado. Eso existe en Venezuela y opera. Como también existe la construcción de la posverdad. Y esa posverdad, el gobierno ha sido ya muy diestro en practicar cómo se hace, cómo se soporta el documento, cómo se soporta el expediente y simplemente está haciendo un ejercicio natural que viene ejerciendo desde hace más de 10 años en el Poder. Entonces, esto hay que decirlo con todas sus letras. Y esto es muy fácil para el gobierno que controla el Poder Inicial, que controla el Ministerio Público, que controla los órganos de seguridad del Estado, que controla los órganos de inteligencia donde ocurre algo muy perverso. Creemos, sostenemos lo que hemos dicho, hasta ahora no hay evidencia que pueda sacarnos de esta hipótesis que hemos venido manejando. El gobierno en el último año ha recibido suficientes medios tecnológicos, aviones no tripulados y de esa naturaleza en la Guardia Nacional, en los órganos de inteligencia. Hay muchos drones en los cuerpos de seguridad del Estado. Ojalá que no comience ahorita el tráfico ilegal de drones. Lo advierto, porque eso pasa en Venezuela. Los tráficos de armas tienen como fuente las fuentes legales en su origen. Y a partir de esa tamaña vergüenza que significó la actuación presidencial y del alto mando en ese palco, asistiendo a todo el país a ver miedo, falta de coordinación, bueno, decidieron comenzar a aprovechar un hecho para comenzar a lo que ya saben hacer, un guión que venga a vivir en este país que está agobiado con una profunda crisis social, económica y política y donde es bueno desviarles la atención hacia el magnicidio o el intento de golpe de Estado. Eso cabe a través de esto. ¿Qué opinión tienes de esto? Hacías mención anteriormente al hecho de que, por ejemplo, líderes de opinión aquí en Miami han dicho que sabían que esta operación venía, que era una operación de militares que no tenían nada conocible, por ejemplo, el periodista Ochoa Humano, porque Jaime Vélez es un Choa Humano, que dice que él tenía muy buena información con la que sabía de todo esto. ¿Cómo ves la hipótesis que maneja controbuna? ¿Ciudadano? Sí, bueno, Jaime Vélez también es cómico, entonces uno no sabe al final si está haciendo un chiste o no está haciendo un chiste, sería un poco serio basarnos en eso, pero bueno, es un sujeto y de una opinión hay que considerarlo, yo consigo bastante con lo que decía José Miguel. Y además estamos en un país donde al no existir ese equilibrio de poderes es muy difícil saber exactamente qué pasó. Puede ser que surja más adelante una cantidad de elementos, pero yo voy a partir del hecho de que fue cierto, que fue un atentado y que hubo, como decía alguien, un grupo, unos locos con iniciativa que decidieron hacer esta tontería. Hay que señalar lo siguiente, en el momento que tú cierras todas las vías democráticas, comienzan a surgir grupos humanos que se desesperan, que no tienen de repente la experiencia política para canalizarlo y comienzan a asumir este tipo de iniciativas y comienza a surgir el terrorismo como una posibilidad, como una herramienta de actuación, porque esto fue un acto, sí, en efectivo fue así, fue un acto de terrorismo, es otra forma de lucha. O sea, poner un explosivo para un presidente o para asustarlo es un acto terrorista. Repito, condenarlo, pero pudiésemos estar en presencia de la aparición de nuevas formas de lucha que son armas terribles, terribles, porque empiezan a abrir zanjas y heridas muy profundas. Veamos lo que pasa en Colombia. Otro elemento a señalar es que en cualquier parte del mundo un intento de magnicidio genera una conmoción completa en el país. Todo el país estaría conmocionado y resulta que lo primero que aparecieron fueron memes del presidente Nicolás Maduro. El día siguiente es para este trabajo. Prácticamente además había chistes y todo. Incluso hicieron una marcha en apoyo al presidente Nicolás Maduro y se hubieron muy pocas personas. Eso hay que señalarlo como un aislamiento muy grande que tiene el presidente Nicolás Maduro, que aún siendo cierto que hubo un intento de magnicidio que hemos rechazado, el resto del país no te está creyendo. El resto del país se está burlando de eso y ni siquiera acude a respaldarte en cualquier otra parte del mundo, pero vamos a entenderlo. El pueblo se mueve, ¿no? ¿Qué tipo de líderes surgirían en Venezuela si se saca el gobierno a través de vías y actos terroristas? Entonces, por eso nosotros tenemos que rechazarlo de plano. Nosotros tenemos que fomentar vías constitucionales para la salida de la dictadura, para volver al orden constitucional. Y eso no es otra cosa, en primer lugar, reconocer que el sujeto de cambio es el pueblo. No necesitamos que el pueblo salga a protestar, ejerciendo sus derechos civiles, sociales, y cada vez deja más en evidencia el carácter dictatorial de este gobierno y hacerle cada vez más costosa la represión al gobierno. Esa es la vía para presionar la salida. Pero nos preocupa mucho que la frustración de grupos humanos traigan y pongan sobre el tapete estos nuevos métodos. Bueno, comienza la gente en medio de sus preceses de grupos humanos que sienten que, bueno, que tienen acceso a armas o tienen algún tipo de entrenamiento, o sea, civil o militar, pueden entonces tratar de liberar. Esto es sumamente peligroso, pero el principal responsable de la aparición de esta célula es el gobierno, porque el gobierno es el que ha prescrito los derechos políticos y los derechos democráticos. El gobierno va a tratar de hacer un escándalo muy largo y durante mucho tiempo sobre este hecho. Y mientras está haciendo esto, están pasando otro conjunto de cosas muy graves. Por ejemplo, pasó debajo de la mesa que se le quitaron el impuesto sobre la renta a las empresas transnacionales petroleras, que son parte de las empresas mixtas en las fajas petrolíferas. O sea, le ha publicado la misma receta en la que se le ha publicado el decreto de derogatorio del régimen cambiario. Todo el mundo habló del régimen cambiario, pero no se friaron en lo que había pasado después. Y resulta que el presidente Chávez cuestionó profundamente el acuerdo operativo y todo lo que pasó en la Cuarta República, con la FAPE, donde se pagaba impuestos sobre la renta, y ahorita un plumazo. Eliminan el pago de impuestos sobre la renta a las transnacionales y esto pasa bajo la mesa, como que no ocurre nada. El 20, en teoría, se van a hacer una cantidad de anuncios económicos y, por la información que tenemos, de liberalización de muchas cosas. A lo mejor terminamos haciendo en venta parte de pedrevesa, refinería, etcétera, y está pasando bajo la mesa. Tenemos un arco minero que contempla el 12% del territorio nacional, donde se está devastando, donde no hubo estudios ambientales, donde se entregaron incluso otras nacionales, donde el ANPA controla de manera descarada lo que ocurre allí. Es correcto. Es que hay masacres colectivos. Masacre, aparición de paramilitarismo. Es decir, es como lo equivalente al efecto de la producción de la siembra de coca en Colombia. El efecto que causa todo eso está pasando ahorita con el oro y la organización del ANPA en torno a eso. Y eso pasa bajo la mesa y es muy lamentable que hasta sectores que históricamente han sido de izquierda o ecologistas, por estar apoyando al gobierno, no mencionan esto y nos enganchamos en discutir el tema del atentado. Sí, hay que discutirlo, pero lo central es que se están radicalizando algunos sectores de manera incorrecta porque están cerrados en la vía democrática y eso es responsabilidad del gobierno. Si quieres aportar algo sobre este tema, me voy a añadir una gran cita de cosas que tocan a los ciudadanos de a pie. La inseguridad. Nadie está hablando de la seguridad de Venezuela. Siguen los mismos números de muertes diarias por asesinato en Venezuela. 45 personas están siendo en promedio asesinados en Venezuela en manos del ANPA. Pero ya son tan extremas las necesidades socioeconómicas de los individuos que estamos muchos y otros más peleando por sobrevivir. Ya la seguridad pasó a un cuarto o quinto plazo. Pero es una cuestión que toca la verdad. Entonces, ojo con esto, es importante, llamado a la reflexión que hace Sergio, a que hay temas importantes que tocan la vida de los venezolanos y no podemos darnos al lujo en este momento, de desplazarlos, de la agenda central, de la movilización social y sobre todo, de las exigencias de respuestas por parte del Estado. Fíjate, Sergio, en todo lo que es sumamente grave, el terrorismo del Estado. Hoy, en Ciudad Tiuma, urbanismo entregado para damnificados, en su mayoría, sacaron al gobierno distrito capital a una familia que se manifestó por un chale interno del condominio, quizá como chiste, etcétera, ¿cómo se llama?, favorable o mencionó un comentario sobre el intento asesinato del presidente, obviamente, contrario al presidente Nicolás Maduro. Eso es suficiente motivo para que vayan hoy a sacarlo del urbanismo. Yo mandé esa situación, porque además es indignante, ¿cómo tú vas a sacar una familia de su casa porque tiene una opinión política, porque esa persona no está vinculada a ningún atractado? Y lo mandé en cadena. Y una persona, no voy a mencionar su nombre, fue viceministro, muy amigo mío, me contestó. Sergio, no olvides que ese urbanismo está dentro de Fuerte Tiuma y posiblemente hay razones de seguridad de Estado por las cuales las personas que viven allí, bueno, no pueden emitir ese tipo de opinión. Y otro me contestó, bueno, pero que una persona que se solidarice con un intento de mal misilio es una persona perturbada mentalmente. Entonces, como está perturbada mentalmente, hay que quitarle la casa a todos los familiares. El Estado de la excepción permanente. Exacto. Y se está justificando acciones fascistas. ¿Habías planteado en algún momento de este año que la hipótesis del golpe de Estado había empezado a surgir en los análisis que estaba haciendo contra los ciudadanos? ¿Esa hipótesis o esos elementos que muestra de que eso pudiera pasar siguen allí o arraiga o no de este hecho? ¿Puede ser que eso se haya reducido? Sí. Uno de los elementos del análisis de entorno que nosotros hicimos sobre el mes de febrero, principios de marzo, antes de la detención de estos comandantes de batallón que fueron privados de libertad, fue que por primera vez en ocho años veíamos con una muy baja probabilidad, pero aparecía en nuestro escenario, la hipótesis del golpe de Estado. Y producto precisamente, y lo hemos aclarado recientemente, lo hicimos en un tuit, que no lo vemos ni siquiera desde las posibilidades de una acción opositora, analizando todas las variables determinantes que impactan sobre el entorno político, es claro que el llamado chavismo se está dividiendo. Aquí hay un disidente del chavismo y hay a todo lo largo y ancho del país, disidente del chavismo, pero dentro de la Fuerza Armada Nacional hay una profunda fractura en torno al futuro. Esa fractura en torno al futuro encuentra una disyuntiva y una es cómo enfrentar los elementos penales que se ciernen sobre muchos oficiales superiores producto de la generalización del uso de la fuerza contra civiles, cómo salir y salvajar esta brecha para el caso de dividirse o separarse del gobierno. Y el otro es la ausencia de un liderazgo claro dentro del propio chavismo que sea capaz de capitalizar ese movimiento. Es decir, no está claro. Nosotros estamos, porque te voy un anticipo, la semana que viene vamos a publicar un trabajo muy interesante. Medimos la influencia que 50 líderes políticos y militares tienen en Venezuela sobre la Fuerza Armada Nacional. Y ahí hay cosas muy interesantes, porque, por supuesto, aparece el rankeado, muchas personas, medimos la influencia que tiene el presidente. Es interesante cuando veamos los resultados. ¿Qué dice? ¿Está lo conozco? Pero no, ustedes. Nosotros queremos que no den la vida. Y esto habla de una manera del liderazgo. Y es interesante ver las profundas lagunas de quienes se atribuye el liderazgo sobre esta institución capital del país para conducirla a un puerto seguro. Si tú mires el desasosiego que tiene en este momento un oficial superior de la Fuerza Armada Nacional, vas a encontrar una tabla, un tabla de raza casi todos. Tiene miedo al futuro. Y tiene miedo al futuro porque no sabe el destino de la revolución en vano de Maduro. Eso es un problema muy grave para Maduro. Porque si algo sostiene, históricamente los últimos 100 años del poder de Venezuela, son dos pilares. El petróleo, que lo sigue sosteniendo. Quitémonos esa fantasía de que Venezuela es pobre. Venezuela sigue siendo inmensamente rica y sigue produciendo petróleo. Pero no es que hay una corrupción tan grande que desbanca la capacidad de administrar eficientemente el país. Y el otro pilar es la Fuerza Armada Nacional. ¿Quién ha entendido eso muy rápidamente después de la dictadura? Rómulo de Tancur. Un autodidacta que empezó a estudiar petróleo. De manera que yo incluso hago un exhorto a todo aquel que quiera ser político en Venezuela. ¿Quiere ser presidente o presidente? No. Los que quieren es decir que estudien petróleo, que entiendan la principal fuente de riqueza de este país y que entiendan sobre el tema de la Fuerza Armada Nacional. Porque el futuro de Venezuela pasa por la Fuerza Armada Nacional, que no les queda en ningún lugar. Una persona quería saber si fue cierto el robo de 100 fusiles la semana pasada en un cuartel militar. Desconozco. Hay un problema con tráfico de armas procedentes de los arsenales oficiales de Estado. Venezuela no es un país de tráfico ilegal de armas internacionalmente. Eso ocurre en Asia. Pero Venezuela, las únicas armas ilegales que pasaron por el territorio fueron unos misiles que se encontraron en la Fara hace 20 años y un problema con la aduana aérea. Las armas que están en manos criminales, de células y todo. Venezuela está montada sobre un polvorín de armas y municiones. Se calcula en este momento que podría existir 16 millones de armas ilegales en manos de la población civil. Todas tienen como punto de origen, el ingreso legal o la producción legal. Eso es una tragedia para el país porque allí la responsabilidad es de la Fuerza Armada Nacional. Mi pregunta para el cierre sería, ¿cómo articular o cómo lograr cohesionar a estas distintas oposiciones que incluso con la hipótesis del atentado indica que hay también grupos extremos fuera del país que estarían dispuestos a jugarse cualquier cosa para salir del gobierno? Mira, hoy hablaba con alguien que me decía, mira, fui a la Cumaná y me reuní con los pescadores y los cuentos son dantescos. O tú sales y ves niños, recomiendo la basura. Si estamos en una situación, se parece esto a Max Max, una cosa posapocalíptica. Y si pudieses hacer una síntesis, digamos, poética de la poesía dura, es que es como la muerte que está avanzando, es la necropolítica que está avanzando sobre Venezuela. Nosotros tenemos que militar en la vida. Nosotros tenemos que frenar la muerte que está avanzando sobre Venezuela y siempre pueden peorar. No pensamos que yo no puedo peorar, siempre pueden peorar. Entonces, tenemos que definir cuál es la contradicción principal. Yo tengo profunda diferencia con organizaciones que reivindican programas de derecha o con los que históricamente estuvimos enfrentados, pero entendí que lo principal aquí es restituir la Constitución y parar la muerte que está avanzando. Y eso exige lo que denominamos en algún momento, Miguel, la unidad superior. Es decir, el encuentro de la Venezuela democrática, la gran Venezuela democrática para impedir que un pequeño grupo, no me refiero al 20%, que apoya a la economía, a un pequeño grupo que privatizó el Estado y se convirtió en una suerte de patrimonio de ellos. Y a través de ese patrimonio ellos reparten algunas cosas a quienes lo apoyan, a través del CLAP, etcétera. Pero no están dispuestos hasta este momento a ceder. En las bases del chavismo lo que los une es el ideal y el respeto a Chávez que dijo hay que continuar con Maduro. Bueno, nosotros tenemos que unirnos para, en primer lugar, mostrarles a esa base chavista que eso no tiene nada que ver con el proyecto de la Constitución que es por el que nos unimos todos. Democracia, participativa y protagónica, derechos sociales, etcétera. Y en segundo lugar, para decirles a los que están arriba, no hay manera de que se sostenga en el tiempo el gobierno de Maduro porque perdió la capacidad de autorregularse. Tú lo mencionabas por la corrupción, ese es un fenómeno. Pero hay otro fenómeno, hay una pugna interna que hace que cada vez sea menos gobernable el Estado y por tanto va a ser más, permítame la palabra técnica en tópico. Es decir, cada vez se va a invertir más energía y va a ser menos eficiente la energía que se invierte. Por lo tanto, cada vez va a ser más ineficiente la labor del gobierno. Vamos a aumentar el colapso. Y la única manera de que esto termine o llegue a buen puerto sin una escalada violenta es que la salida sea negociada. Necesitamos buscar una salida, o sea, nosotros creemos que tuviera una salida, o sea, pero eso parte por dos, por una cosa. Ambas partes de un proceso de negociación deben entender que es imposible que una de las partes sigan el poder. Entonces, yo creo que si logramos en la gran oposición venezolana entender este tema, partimos entonces de abandonar la narrativa de la venganza. Porque mientras nosotros estemos diciendo, pena, salga, lo vamos a matar, lo vamos a quemar, todo ese charismo se unifica con el abandonismo. No vale, o sea, esa no puede ser la salida. Nosotros no podemos repetir ojo por ojo y dientes por dientes. Nosotros necesitamos perdonarnos lo que sea perdonado, que no implique impunidad. Pero necesitamos para salir del hueco donde cayó Venezuela, necesitamos sumar todo lo susceptible a ser sumado para poder estabilizar la economía. Y eso implica un gobierno de unidad nacional. Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, muchas gracias Rocío, muchas gracias César por haber venido por acá. Les agradezco a nuestros aliados de Capitolio porque, bueno, últimamente estamos tecnificando más nuestras transmisiones con iluminación y todo este tipo de cosas.